Miren nada más qué bonito paisaje, por eso me encanta el mountain bike, la montaña, la bici de montaña, está padrísimo, está chidísimo. Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo video blog, en esta ocasión nos encontramos en... Oshkuzka. Oshkuzka, ¿cómo se dice? Oshkuzka. 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 Estamos aquí porque voy a un reto de ciclismo, ciclismo de montaña y pues ahorita estamos haciendo tiempo aquí conociendo un poquito de este pueblo, de esta ciudad. Pues este es el hotel sede y aquí nos van a hacer la entrega del kit y vamos a tener la junta previa donde nos van a dar todas las indicaciones para pues el recorrido de mañana. Vamos. 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 Bueno, aquí está ya el kit del reto La Venganza de la Lucha. Pues a ver qué incluye. Esto es el número 226. Pues publicidad y el jersey, el jersey oficial de este reto. Pues ya ahorita nada más vamos a esperar la junta. La junta para que nos den todas las indicaciones correspondientes y pues nada más esperar. Buenos días. Hola, hola. Ya estamos aquí a punto de iniciar el reto. Son aproximadamente las 6.15, 6.20 de la mañana. Aquí está la bici ya lista. Mi desayuno por aquí. Isa, mi esposa por acá, peinándose, arreglándose, maquillándose, cosas de mujeres. Pues ahorita ya vamos a buscar dónde nos vamos a colocar. Y vamos a empezar con este reto de La Venganza de la Lucha en Oshkouskap. Oshkouskap. Bueno, aquí tenemos en la parte de atrás la salida. Estamos esperando a que se junten justo los ciclistas que van a participar. Bueno, aquí llegó ya Checo y Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos? 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 ¿Listos para la batalla? Bueno, aquí estamos ya a punto de iniciar. Ahí está la salida. Y este, pues nada más esperando a que den el banderazo para salir a hacer este reto de La Venganza de la Lucha. Vamos. ¿Listos? Sí, listos. ¿Listos? ¡Listos! 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 Oigan, eso sí estuvo intenso. La salida explosiva. La subida. Todos iban con todo. Se me salió la cadena por ahí. Un par de ponchados. Y luego se hizo un... Luego se hizo un cuello de botella. Ahí en esa bajada. En esas escaleras. Creo que uno hasta se cayó por ahí. Y pues nosotros... Nosotros aquí venimos. Vamos a tratar de remontar. De meterle más caña a esto. escuchar un poquito más. Oigan, que ruta dura. Con las piedras. Es difícil llevar un ritmo. Es difícil tomar una. Un solo ritmo. Y ahí vas dándolo, vamos dándole. En estas subidas, por ejemplo. este se puede derrapar la llanta como me pasó a mí y pues te tienes que bajar porque te quedas sin rodada. ¿Cómo vamos? muy difícil grabar y enfocarme acá e ir grabando aquí bueno subida mucha piedra de nueva cuenta la llanta trasera se me derrapó con la humedad y con las piedras y pues toca bajar ni modo quería subirla sobre la bici pero me ganó ahí la llanta oiga yo no sé si es el tamaño de la rueda o qué a mí es de 27 y medio pero yo veo que los de 29 pasan como si nada me va trabando me va deteniendo me van parando las piedras y se me hace muy muy difícil llevar grabar llevar la cámara y rodar al mismo tiempo por eso me tengo que parar pero bueno aquí vamos y pues ahí lo que pueda grabar ahí lo estaremos grabando y lo estarán viendo y y y y Música Oigan, al fin un tramo decente donde puedo llevar la cámara aquí, aquí vamos, ¿de dónde vienes amigo? Chetumal, unas 4 horas, unas 4 horas, más o menos, órale, ¿cómo vamos? Vamos, vamos, por cierto estamos haciendo 60 kilómetros aquí de Mountain Bank en Yucatán, mucha piedra, más de lo que esperaba, la verdad les digo, las piedras me vienen frenando, cañón, creo que se debe la rodada, ¿qué es eso amigo? Es para que marque que ya pasaste el primer punto de hidratación, ¿falta otro de este? Eh, sí, pero no sé dónde esté pero falta un punto Ok, gracias Miren, este es un distintivo, significa que ya pasé por aquí, que este, para que no haya trampas Entonces tengo que llegar con este distintivo y otro que voy a recoger para que me puedan entregar la medalla Ya cargamos agua, vámonos, que aquí es Pantan Miren nada más, qué bonito paisaje Por eso me encanta el mountain bike, la montaña, la bici de montaña Está, está padrísimo, está chidísimo Miren nada más, qué bonito, está chidísimo Oigan de veras que las piedras son intensas, las estaba menospreciando la verdad Me habían dicho que había mucha piedra pero es que no se puede llevar un ritmo No se puede llevar un ritmo de pedaleada Si no tienes que ir ahí, ahí te van parando, te van parando Y otra cosa creo, les repito, la rodada de la bici 27 y medio Yo veo que los de 29 pasan como si nada Y más los de doble suspensión Pero sí este, sí se siente, sí se siente bastante Aquí vamos por el segundo distintivo ¿Qué es eso amigo? Es el distintivo para que te pueda dar la medalla ¿Qué pasa si llego sin esa? No te dan la medalla ¿Ya lo vieron? Sin esto no te dan la medalla Este es un otro municipio ¿Cómo se llama aquí amigo? Tecac Tecac se llama aquí Está muy bonito, muy pintoresco Seguimos Y aquí vamos a Oshkushka Vamos ¿Cómo vamos amigo? Muy bien Muy bien ¿De dónde? Mérida Todo, cerquita ¿De dónde vienes? ¿Muy hermosa? Muy bien Oigan, sí que se siente un alivio en el asfalto De tanta piedra ¿Cómo vamos amigo? Bien ¿De dónde vienes? Isco Copa ¿Cómo? Isco Copa, Tukatana ¿Ah, de aquí mismo? Sí Ah, ya estás acostumbrado a la piedra Algo así Excelente Seguimos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿De dónde vamos? ¿De dónde vienes? Vamos de Chihuahua señores Saludos Kilómetro 55 Está esta parte bastante técnica Y bueno aquí me topé con esta piedra que está aquí Y vas para abajo Pero bueno que fue aquí en corto No fue corriendo ni nada No toda esta parte sí está bien bien técnica Miren las piedras nada más Así que mejor me voy a pie tranquilito Y pues Eso Aquí seguimos Queremos seguir disfrutando del mountain bike por mucho tiempo más Así que mejor aquí más segurito Tranquilo Y ahorita nos subimos Aquí seguimos Kilómetro 59 Ya debemos estar muy muy cerca Bueno pues aquí yo ya tengo 60 kilómetros marcado Pero no le veo fin No le veo fin Miren No sé si ahí lo alcanzan a ver 60 kilómetros tiene mi cuenta kilómetros Pues ya no debe faltar mucho No debe faltar mucho Tengo 61 kilómetros y medio En cuenta kilómetros Y parece que ya estamos a punto A puntitito de De llegar Vamos para allá Listo Aluche vencido Aluche no pudo conmigo Aunque me dio una patadita por ahí Pero no pudo Aquí me dio un pequeño golpe donde me caí Un poquito inflamado Con hielo Todo se soluciona Y este Y pues nada Aquí ya Descansando Ya me cambié Y todo Esperando Pues la premiación Y a que lleguen más competidores Y ya También llegando a la meta A sus medallas ¡Garapalino! ¡Garapalino! Sí me ha apostado otra vez ¡Ah! Bueno ¿Y Toño? ¡Toño! ¡Bravo! 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 ¡A la medalla de Tabasco! ¡Antonio Trujillo! ¡Bravo! ¡Antonio Trujillo! ¡Antonio Trujillo de Tabasco! A ver Te tomo una foto Espérate Bueno Y aquí ya En el atardecer Después de terminar Este reto De esperar Hasta el último participante Y ver La ceremonia de premanación Pues para apoyarlos Damos por finalizado Este video Espero en verdad Que les haya gustado ¿A ti te gustó? Claro que sí La experiencia es padrísima Y eso que ya no corrió Pero Pero el ambiente Es muy padre Es muy padre Entonces este Pues aquí dejamos este video Suscríbanse Comenten Denle like Y activen la campanita Y nos estamos viendo En un video nuevo Se vienen más videos De la península de Yucatán Así que Esténse pendientes ¡Bye! En el próximo capítulo Son chocitas mayas Y lo padre Es que todavía Se sigan conservando Pues esta es la calle De las artesanías Nosotros lo que hacemos Es secarlo Ahí está Dos, tres días Pues vamos a entrar Vamos a entrar Al horno Al horno de fuego Aquí estamos ya Dentro del horno Son 400 a 500 piezas ¡Suscríbete al canal!